El disco 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 claro, sabe competir mejora, mejora porque normalmente lo que ocurre con Cacaf es que los equipos de mejores condiciones se encierran perdón, de peores condiciones futbolísticas lo atrapan, lo absorben y lo llevan a un rendimiento por debajo de lo que puede pero a qué equipo se ha enfrentado esta selección mexicana ya sabemos qué sucedió contra Chile de otro nivel a un equipo fuerte al que le ganó muy bien es al uruguayo pero fuera de eso no ha tenido oportunidad un Uruguay decadente no era lo mejor Uruguay vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa